...positiva, con triunfos muy importantes, pero bueno, era un tricaturo hoy, además después la cancha se puso un poco pesada, pero bueno, como dijiste vos, resultados positivos y bueno, así fue este campeón. Juan Manuel, volviste a jugar 90 minutos, ¿cómo te sentiste? Muy bien, desde lo físico la verdad me sentí muy bien, obviamente que con el 3 de los partidos del partido se fue sintiendo un poco cansada, se me ha hecho pesada, pero por lo menos de mi parte me sentí muy cómodo. Juan, ¿fue más difícil de lo que esperaban? Porque si bien encuentran el gol, después al final se les complicó. Sí, sobre todo pienso que se complicó un poco por no tener la precisión en los últimos momentos, creo que hicimos un gran partido, pero bueno, nos costó mucho llegar al gol, en el primer momento cuando no se había hecho, obviamente también en el segundo, obviamente que también nos lleva a Cueva, que hizo méritos y en el final tuvo su chance. Acá, cualquiera de los dos, más allá de que en los últimos minutos, como decías, es un tanto pesado por la lluvia de la cancha, ¿cómo estaba el estadio? Ya lo vimos el otro día con ustedes contra Jorge Wisterman, ayer con Nacional de Sudamérica, muchos jugadores que se caían, ¿cómo está la cancha? Sí, estaba un poco alto, obviamente, y aparte después con toda la suerte que cayó, se marca un poco también cuando vas a los pasos, que te acabas un poco, pero bueno, nos costó, porque recién se siente un poco más pesada, y también un poco las piernas, después que me desayamos de los partidos, entonces, un poco de ese sufrimiento que fue el último, por el mismo, por el estado físico también de nosotros, la cancha que, te voy a repetir, estaba un poco pesada, pero, pero tranquilos, se sufrió, pero se va a ver que era importante. Japón, ¿qué da estas victorias? ¿Confianza para lo que se viene? ¿Tienen un partido importante, una final para ustedes? Sí, mucha confianza y mucha motivación. Empezó bien en torneo, en la Copa se hizo un gran partido, con dos meses, y eso era algo que era importante, y bueno, ahora, como decís, se va a finales jueves, y bueno, la aceptaremos así, y lo creo que no, pero que se va a hacer.